Vámonos con la ruta de los sobornos de Lozoya conduce a su esposa y a la hermana. Esta información la da la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahí dejé la liga, esa sí vale la pena abrirla. La Unidad de Inteligencia Financiera documentó que Emilio Lozoya dispersó más de 7.3 millones de pesos entre su esposa y su hermana. También envió recursos a empresas ligadas a ambas. Está interesante porque abajo, a ver, ábrela. Es, me interesa, abajo, 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 abajo. Esa, ahí está la ruta del dinero. Ábrela en pantalla completa con esa. Dice, la ruta del dinero obtenido por presupuesto, por presuntos actos de corrupción del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, conduce ya a su hermana y a su esposa. La UIF documentó que Emilio Lozoya dispersó directamente 7.3 millones de pesos a Mariel Helen Jeques y Gilda Suzanne Lozoya, aunque también envió recursos millonarios a empresas ligadas a ambas. Ahí están los movimientos, dice, como parte de una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República en contra de Emilio Lozoya, la UIF identificó 51 transferencias bancarias vía SPAY electrónica de fondos y traspasos realizadas del año 2013 al 2019. Ahí podemos ver las transferencias. Ahí sí lo puedes poner. A ver, hay una más arriba. Arriba, arriba, arriba. Es una, es una, como una hojita. Ahí está. No se alcanza a ver, ¿eh? Está muy chica. Pero bueno, se las describo. Ahí tienen las fechas. Vienen desde el 30 de noviembre del 2017 hasta el 14 de marzo del 2019. ¿De quién vienen? De Emilio Lozoya. ¿Qué banco? ¿Cuál creen? Banco Azteca. Y la recibe Mariel Helen Jeques. En el Banco Santander, estas transacciones fueron por un monto de 1.3 millones de pesos. Obviamente, pues nada tontos. Hacían transacciones prácticamente un día sí y un día no, menores a 100 mil pesos, que era lo que en ese momento era lo que prendía las alertas de parte de, pues, estos institutos financieros. Hacía transacciones de 90 mil, 90 mil, 80 mil, 90 mil. Es decir, menores a los 100 mil pesos para no prender las alertas de parte de las entidades financieras que, pues, lo pudieran bloquear. Pero bueno, ese era el modus operandi. Dice, en el escrito dirigido a María de la Luz Mijangos, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, esta unidad perteneciente a la Secretaría de Hacienda precisó que dichas operaciones se realizaron a través de cuentas bancarias en México, Estados Unidos y Alemania, pertenecientes a Emilio Lozoya. Tales operaciones pudieron llevarse a cabo con la única intención de estratificar recursos que devienen de actividades ilícitas. Es decir, lavado de dinero. Se identificó que el esquema que se denuncia es un conjunto que comparte características con la tipología denominada lavado de dinero producto de la corrupción, emitido por la OIF todavía bajo el mando de Santiago Nieto y del cual, pues, ahí la nota es de Milenio. Grupo Milenio tiene fuentes. Ahí vemos en la primera imagen, a ver, ahora sí las que habías puesto antes, si eres tan amable. Mariel Helen Jeques tuvo un total de 51 transferencias por un monto de 5.6 millones de pesos, las cuales se dieron a través de Santander, Banco Azteca y Citibanamex. En el caso de Gilda Suzanne Lozoya, tuvo un total de 1.9, bueno, 2 millones de pesos total de recursos enviados. Es decir, se hicieron cuatro transferencias interbancarias entre el 2013 y el 2019. ¿Cuáles fueron los bancos? Deutsche Bank fueron 44 transacciones que juntas sumaron 918 mil pesos. Citibanamex, cinco transacciones que juntas sumaron 919 mil pesos y dos últimas que juntas suman la cantidad de 60 mil pesos. En total, ahí está bajito, el total es de 7.6 millones de pesos, lo que habrían sido objeto de investigación. Vamos a continuar, dice, a continuación de esta unidad central nacional, las personas referidas han sido ingresadas al sistema financiero nacional, recursos que con un alto grado de probabilidad tienen su origen en el despliegue de conductas ilícitas. Hay que ver también, no especifica aquí en la nota, lo voy a investigar, a ver si están bloqueadas las cuentas de estas dos personas, porque hasta donde tengo yo entendido, la cuenta de la esposa de Lozoya sí está bloqueada, al igual que la cuenta de la mamá de Emilio Lozoya, quien ya vimos, tiene también, ya de parte de la Fiscalía, se pidió una sentencia de 15 años de prisión. Y para Emilio Lozoya, 39 años de prisión por estos casos de corrupción. Están aunados, aunados, ah mira, ahí está bajito, de la liga que te mandé, donde estabas sacando las imágenes, ahí están los años que se están pidiendo. En el caso de Emilio Lozoya, se están pidiendo 14 años de prisión, dentro del caso Odebrecht, 14 años de prisión por cohecho, 10 años de prisión por asociación delictuosa y 15 años más por lavado de dinero. Esto solamente sobre el caso de Odebrecht. Ya sabemos que fue este monstruoso caso que hundió incluso a expresidentes de ahí, creo que fue el de Brasil, fue el Lula, quienes terminaron yendo a la cárcel por estas, pues sí, esta corrupción que se daba de parte de esta empresa para que aprobaran las reformas o para que se les dieran adjudicaciones directas. En este caso, el dinero fue para aprobar la reforma energética promovida por el PRIista Enrique Peña Nieto. Abajito hay otra más que es el caso Agronitrogenados. ¿Cuál es el caso de Agronitrogenados? Pues recordemos que Alonso Ancira está pagando una multa de 216 millones de dólares, si no me equivoco, en tres pagos. El primero sobre 50 millones, lo segundo sobre 116 y uno último por 50. Este caso, pues también terminó llevando entre las patas a Emilio Lozoya, quien también se está pidiendo una pena de 15 años de prisión. Es decir, hasta el día de hoy se le están pidiendo 39 más 15, son 54 hasta 54 años de prisión para Emilio Lozoya y 25 años, si no me equivoco, son 15 o 25 para su señora madre. Creo que son 15. Pero bueno, es una anciana de 80 años, por lo cual está bastante complicado que toque prisión. Pero eso no es lo importante, lo importante es que ya se están pidiendo las sentencias de parte de la Fiscalía General de la República en contra de estos dos casos, en caso de Odebrecht y Agronitrogenados. Pues bueno.